Si, me lo perdí, no te burles Continuamos por aquí Primero veremos por acá Donde encontramos una película de tipo 37 que es más fuerte que la de tipo 14 Un nuevo clip de video Esto es prácticamente una película, así que tiene muchos clips de video Y otra foto perdida Rayos, no soy tan buena Si, me está en el señor, el güey ese que en su afán por escapar de la malota Se mete en un estúpido armario Y le dice, ahí viene por ti Ya te llevo Ok Toma la grabadora Toma la grabadora No lo estás pensando tanto Toma la grabadora Y no, no hay nada Vimos que se estaba abriendo esta puerta Así que Entramos aquí Y hay una medicina Y estúpido fantasma Aquí hay una Una de esas cosas azules Pero lamentosamente Jamás he podido encontrarla El ángulo perfecto y preciso Desaparece Desaparece en un instante Es más Bueno Continuemos Después Después averiguaré Después averiguaré Dónde se saca la foto O Rayos Mota fallada Eso pasa muy seguido Uy Ya escucho Más Es Ese ruidito que suena Esto Esto Es un luchoso Vibrador De mi De mi Control La próxima vez No hablaré Cuando esté pasando Este tipo de escenas Para ver si Aunque se asustan Un poquito No 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 deja mucho Una foto Una foto Una foto más Debe quedarme en el mismo lugar Pero bueno No importa Esto significa Esto significa ¿Y recuerdan dónde estaba eso? Pues yo sí me acuerdo Y vamos a ir rápidamente Te pidas puertas Te pidas puertas Japonesas Corredizas No se dejan Y una vez más Este Fulano Viene a espantarme Cuando pasa eso Con la abuelita azul Significa que Te volverá a aparecer El fantasma Otra vez Y otra vez Y otra vez Y por ahí Un momento En que ya Supuestamente Capturas las almas Y aparecen Como si fueran Una flamita Aquí están Ahí está El espejo Y regresamos Para poner el espejo Si aquí Las pistas Son demasiado Claras Wow Foto Iré a ver Que hay dentro Del armario Si 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 F*** Yo estoy segura De que había Película Ahí Ahí No importa Tengo suficiente Ay Que Si Pinche Madre Le No Me espanté Me espanté Creo que Aquí termina La Segunda Parte Si Un Un No 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 No